Suscríbete, que no te cuesta nada, dale me gusta, que es gratis. Por cero goles a tres, y espero no tener que arrepentirme de lo que acabo de decir. Vamos a por el partido, vamos, fuerza Barça. Tío, no podemos sufrir contra Loporto, tío, con todo lo que hemos gastado en fichajes, macho. De verdad, Xavi, no podemos sufrir contra Loporto. ¿Qué vamos a hacer contra el City, contra el Bayern, contra los otros equipos? Joder, es que estoy flipando, de verdad, estamos sufriendo con Osvalde, rápido. Ay, 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 qué partido de mierda, estamos jugando, totalmente previsibles, totalmente previsibles. Un equipo amateur está jugando hoy, no el Barça. Oyo, qué error, jugando a balones largos, me cago en la hostia, tío. No me lo puedo creer, jugando a balones largos contra Loporto, tío. Esto es increíble. Otra vez la defensa adelantada. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Hostia, que nos van a marcar! ¡Hostia, que nos van a marcar! ¡Hostia, qué partido de mierda estamos jugando, tío! ¡Qué partido de mierda! Digo una cosa, si seguimos jugando como estamos jugando hasta el momento, minuto 18 del partido, no pasamos de octavos. Y eso que nos tocó un grupo fácil, ¿eh? ¡Ojo, eh! Bien, el único. El único que mete el pie hoy es Gaby, el único. El único. El único. Los fantasmas no se han salido. Tiene que los fantasmas de la Champions. Hay falta de cáncer. Ahí le quita el balón limpio. No hay falta ahí. Ahí no hay falta. Un par de acciones de la niña mal, que se ve que a Wendell llevar. Se le va a ir prácticamente con bastante futilidad. Porque tampoco es un gran defensor. A mí lo que más me duele de este partido es que Leoporto está jugando mucho mejor que nosotros. Mucho mejor que nosotros teniendo una plantilla claramente inferior. Eso es lo que más me jode de este partido que estoy viendo. ¿Estamos ya? ¡Ay, ay, ay! ¡Qué jodida! Lewandowski lesionado. Lesionado y seguramente va a perder el Clásico. Lo que nos faltaba. Lo que nos faltaba. La niña mal. ¡Hostia! Que no recibe ni un puto balón. Si es el mejor. Yo no veo a nadie en este partido que pueda hacer algo. Vamos, vamos. Falta. Vamos. Buena. Buena, Félix. ¡Uy! Bien, 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 bien. Bien, bien. Otra tarjeta. Nada, tío. Nada. Yo, Félix, poco hoy. Poco de yo, Félix. Poco, poco, poco. Hostia, cuidado. ¡Cuidado! ¡Uy, uy, 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 uy! Madre mía. Madre mía. Madre mía, qué sufrimiento. Madre mía. Ay, 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 uy, 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 uy. Me quedo sin palabras Me quedo Ha recibido Toda la puta Primera parte Un balón Este es el tercer Vamos a ver Buena la min Si es el mejor Hostia Buena Oh Oh Nada Nada Arriba nada La min lo hace todo Pero nada No hay quien finaliza la jugada No hay No tenemos No tenemos Quien finaliza la jugada Y así no podemos ganar Ni al copón Ni defendemos bien Ni atacamos bien Ni una cosa Ni otra Nada Ninguna jugada Estrategia Ninguna Jugamos A lo que salga A lo que salga A lo que salga Venga A lo que haga La min llamar A lo que haga Joe Félix ¿Eh? Y encima Lewandowski lesionado Nada 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 Y seguimos así Nada Ahí quedamos En esta fase Otro año Otro año En esta fase No pasamos de fase Vamos No pasamos de fase Estoy flipando Estoy flipando Estoy flipando Ya está Stegen Stegen Tío Nada Balones perdidos Balones perdidos Balones perdidos Cada dos por tres Balón perdido Balón perdido Balón perdido No jugamos a nada No sabemos A qué jugamos Es que no lo sabemos No lo sabe ni Xavi Creo Es que no lo sabe ni Xavi Venga A ver A ver un contragolpe En condiciones Venga Joe Buena Buena Vamos Ferran Vamos Buena Ferran Bien 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 Tío Bien La primera La primera Que da la del partido 244 Vamos 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 Muy importante Marcar antes del descanso Vamos 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 Gol Vamos Vamos Hostia Vamos Ahí está Ahora sí Ahora sí Vamos Gol Vamos Bien 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 Muy importante Muy importante Muy importante Este gol Bien Ferran Tío Bien Bien Primera parte Muy sufrida No me ha gustado Para nada Como hemos jugado Pero menos mal Ese gol de Ferran Es muy importante Ir Por delante del marcador Antes de la primera parte Puede ser crucial De cara a este partido Vamos Por la segunda parte Vamos Forza Barça ¿Cómo la saca Koundé? Hostia Qué crack Koundé Tío ¿Cómo la saca? Nada Nada Llorar No es penalti Hay hora Vamos Koundé Crack Bien Araujo Bien Tío Vamos Ahora sí que estamos bien Ahora estamos como cañones Seguimos con los errores defensivos Seguimos con los errores defensivos No me imagino No me imagino un equipo como el City o el Bayern jugando con él Con este estilo que estamos jugando Oh 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 Qué peligro tiene la MIM Qué peligro tiene este chaval Vaya pinta de crack mundial que va a ser A ver Me parece Joao Félix Que está yendo El penalti Tiene la mano así No puede ser penalti Lo va a ver Lo va a ver Lo va a ver Lo va a ver Ojalá que no sea Fuera claramente Eso no es penalti Fuera claramente Fuera del área Bien Bien No hay penalti Bien Vamos Bien Final 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 No me ha gustado para nada el partido del Barça hoy No me ha gustado para nada Hemos sufrido muchísimo y no hemos jugado en mi opinión a nada Lo mejor de hoy son los tres puntos y que hemos sabido sufrir Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo ¡Gracias por ver!